Esta es la historia real de Sueño Lúcido y Muerte. Un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. La capacidad de reconocer y controlar los estados oníricos se menciona en textos budistas del siglo VII. En Occidente se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de los años 70. Contada en primera persona. Me es muy difícil contar mi propia historia sin emocionarme. Voy a intentar relatarles mi pesadilla porque lo mío no es un sueño lúcido, es una pesadilla consciente. Leí mucho sobre sueños lúcidos en la década del 90. Me había vuelto una especialista. Podía pasar horas en la Biblioteca Nacional o en la del Congreso leyendo libros de psicología y experimentos oníricos. Y la curiosidad no vino por los libros. Exactamente al revés. Llegué a los libros después de vivir sueños lúcidos durante toda mi adolescencia. Siempre eran parecidos. Estaba en medio de un sueño que creía real hasta que en determinado momento me miraba en el espejo y si bien reconocía mi cara, alguna facción de mi rostro no era mía. O me veía con cejas más tupidas o una nariz diferente, sin contar la infinidad de veces que en mi sueño, al mirarme en el espejo, veía cómo se me despegaban las paletas y los dientes delanteros, como si fueran de papel. Y podía sentir sangre espesa y caliente saliendo de mi boca y enchastrando el lavatorio. Y seguía mirándome al espejo y todos los dientes se me caían. La desesperación era angustiante, pero en esos momentos podía darme cuenta que se trataba de un sueño. Y entonces empezaba otra aventura. Desafiar a esa pesadilla. El procedimiento era siempre el mismo. Pararme bien erguido y gritar bien fuerte, esto es un sueño, nada es real. A partir de ese momento, una tensa calma me invadía. Sabía que nada malo podía pasarme, pero también era cierto que con gran incomodidad y nerviosismo, esperaba que algo horrible me ocurriera en el sueño. Y siempre pasaba. Desde el momento en que yo desafiaba el sueño, ocurría siempre la misma secuencia. Yo sabía que había alguien más en el lugar del sueño. Podía estar soñando en mi casa, en el medio del campo o en cualquier escenario. Pero desde el momento en que yo me daba cuenta que era un sueño y lo desafiaba, empezaba a sentir esos sonidos guturales que impresionan. Eran quejidos de dolor, y entonces solo tenía que seguir el sonido de esos quejidos para encontrarlo. Era un hombre de espaldas, en una silla de ruedas, antigua, oxidada, con las cubiertas pinchadas. Siempre estaba de espaldas. Una vez, lo soñé en el living de mi casa. Otra vez en la cabaña, en el medio del campo. Pero siempre lo veía de espaldas. A medida que me acercaba, los quejidos eran más fuertes. Pero en el momento en el que ya estaba cerca y extendía mi mano para tocar su hombro y dar vuelta a la silla de ruedas para ver su rostro, entraba en escena él. Él era un hombre. No era tan alto. De hecho, realmente no era intimidante. Sí misterioso. Estaba completamente vestido de negro, con capucha, como un monje. Caminaba un poco encorvado, lo que dificultaba poder ver su rostro completo. Solo se asomaba la nariz y podía darme cuenta que era anciano. Pero caminaba muy rápido. Se acercaba a mí y me clavaba un puñal en el medio del pecho. Siempre era igual. El hombre en la silla de ruedas de espaldas. El monje negro que venía rápidamente y me clavaba el puñal. Y en ese momento me despertaba. Sudado, angustiado, desesperado. Hasta que empezaron a ocurrir cosas que fueron sobrenaturales. En uno de los sueños, estaba en mi living, atado a una silla. De pronto, veo entrar a mi tío, el hermano de mi padre, que se sienta a mirar televisión. En el sillón. De fondo estaba el hombre de la silla de ruedas de espaldas a mí, mirando a un rincón, como si estuviera en penitencia. En un momento, entra a escena el monje negro, que se para detrás de mi tío y le corta la cabeza. En ese momento grité con todas mis fuerzas y el monje negro se dio vuelta y me miró a los ojos, señalándome como si yo fuera el próximo. Me desperté muy angustiado. Esa misma tarde, mi tío tenía un accidente de tránsito. El hombre, chocó en la ruta con un camión. ¿Y adivinen qué? Murió decapitado. Otra noche, volví a soñar que entraba a una cabaña, en medio del campo, una tarde fría y gris. Dentro de la cabaña, estaba mi hermano, pero él no me veía. Él estaba sentado, fumando de una vano. Miré por la ventana y a lo lejos, de espaldas a la cabaña y frente a un robusto árbol, estaba el hombre de la silla de ruedas, lo que me indicaba que ya estaría por llegar el monje negro. Fue en ese momento que del suelo emergió una nube negra, formando la figura del monje que no dudó un instante. Y le arrancó el corazón a mi hermano, hundió su mano en su pecho como si fuera de papel. Inmediatamente me desperté y lo primero que hice fue llamar a mi hermano que no me respondía. A media mañana, lo encontraron muerto en su cama. Había sufrido un infarto. Lo supe. Había una oscura conexión entre mis sueños lúcidos y esas desgracias. Ya no quería dormir, no quería soñar. Hasta que una noche, en medio de mi pesadilla, también en el living de mi casa, mi madre sentada en el sillón, el hombre de la silla de ruedas de espaldas en un rincón y el monje negro que no aparecía. En un instante, no te quede detrás de mí, alguien me tocaba el hombro. El monje negro me paralizó, se acercó a mi madre y le partió la cabeza con un hacha. Se me revolvían las tripas de dolor, pero faltaba algo más para que el terror me invadiera. El monje se sacó la capucha, se dio vuelta y era yo. El monje era yo mismo, tenía mi rostro. Me desperté. Si el monje era yo, yo iba a matar a mi madre. La profecía iba a cumplirse. No podía ser. Antes de matar a mi madre, me suicidaría. Así que fui a buscar mi revólver. Tenía aportación. Dejé escritas varias cartas. Me senté en el sillón del living, pero en la vida real. Apoyé el revólver debajo de mi mentón. Y disparé. Algo salió mal, porque no morí. Desperté varias semanas después, en una cama de hospital. El disparo salió mal y me había volado media cara. No tenía mandíbula, ni lengua, tampoco nariz y estaba ciego, porque me habían estallado los ojos. Solo escuchaba del oído izquierdo. No caminé nunca más. Desde entonces, estoy en silla de ruedas. Ahora entienden, ¿no? El hombre de la silla de ruedas de mis sueños. Era yo mismo. Paradojas de la vida. Hoy, trato de dormir todo el tiempo que pueda. En mis sueños camino y veo. Ya no está el monje negro, ni me veo en silla de ruedas. Eso sí, trato de no darme cuenta que estoy soñando. Porque ahora, mi vida real, es la verdadera pesadilla. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!